Música Bueno, miren por favor el cómo te va la vida de hoy, pues antológico, observen el acróbata Arranca cómo te va la vida, trama con Saumerios y Tedetilo En las fotos de Luisa, pero un rollo de 74 metros ahí que no sé qué hace Música Lo que te voy a pedir ahora es que me acompañes a hacerle un reportaje Hoy tenemos un señor, un reportaje breve Y después nosotros seguimos charlando Pero la idea es que convertir al invitado también en el que pregunta Abro la puerta Hola Me parece que te sorprendí Hola, sí ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Marcos Marcos Marcos, sí Bueno Pero me dicen bichos Si me dicen bichos Ah, te gusta que te digan bichos Bueno, pasá Permiso Bueno, según me dijo Marta, vos sos lo que se llamaría un señor acróbata, ¿no? No, lo que yo soy es acróbata senior Está bien En inglés sería small, medio Por edad de ¿Vos estuviste alguna vez en alguna competencia, digamos en algún sitio, antes previamente a eso? La experiencia más linda fue en el 96, estuve en Atlanta Ah, ¿estuviste en Atlanta? Eso es buenísimo Sí, lugar bárbaro, la pasé bárbaro, me tendía maravillosa ¿Y cómo te arreglabas con el idioma? ¿Eh? Con el idioma, ¿cómo te arreglabas? El... No, en castellano, más Había un cordobés ahí, pero después eran todos Que en el grupo tuyo eran todos Todos, todos eran argentinos Supongo que habrá habido gente de otras nacionalidades Si es en Atlanta Una vez vino un coreano que quería comprar un jugador, no sé qué, pero... No, no, después no... Están todos ahí... Estamos hablando lo mismo de las olimpiadas que se llevaron a cabo en Estados Unidos No, no, yo hablo de... de Atlanta acá Yo vivía ahí en Canin y... y Corrientes Y me llevaba a Atlanta ahí a seis cuadras, siete cuadras Y ahí iba a hacer yo, me estrenaba No, en las olimpiadas no... ¿Y alguna vez tuviste algún problema? Digo, lo que vos haces presenta riesgos, alguna lesión Sí, tuve que abandonar un tiempo Porque tuve un pequeño percance cuando fui a un torneo en Bolivia Este... y en esto le doy la razón total a Pasarela Sí Porque vieron que dice que Pasarela, que la pelota no dobla Y exactamente a mí me pasó lo mismo O sea, fui a hacer la acrobacia y el cuerpo no me giró No me giró, yo me tiré en el aire Y no podía girar, no podía girar ni para atrás, ni para el costado, ni para ningún lado Y caí y me fisuré tres costillas y me lujé acá del hombro Como que el cuerpo no gira Sí, es verdad, es verdad, no... O sea, vos te tirás... Uy, creí que he tenido respaldo Vos te tirás así para atrás Y acá, por ejemplo, yo me tiro para atrás y puedo apoyar las manos y las piernas En Bolivia me tiré para atrás y no podía, no podía, no sé, algo raro hay Para mí, ¿no? No sé Puedes fallar, igual No, no, pero está bien Es que aparte estoy un poco nervioso ¿Ese es el último? Me pusieron, señorita ¿Qué es eso? El... para no... Bien, la prueba No practicar ¿Qué vas a hacer ahora? Podés... Podés hacer un revuelto ¿Pero qué... cómo se llama? ¿Tiene algún nombre? Un mortal Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, el espacio es medio cortito Muy bien Voy a intentar hacer... Perdón No te pongas tanto, porque... No es parada, parada No es bueno, digo Como no conozco el piso para los patinones Miren ahora No es nada, no es nada Yo no, no es nada ¿Estás bien? Sí, sí, sí ¿Estás bien? Sí, 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 sí A ver, chitalo Juan, ¿podés cortar? No, pues yo estoy bien No, no importa Pero digo que no ¿Qué? Lo vamos a empalmar, Luis Lo vamos a empalmar, Luis O sea, ahora retorremos Uno más, podés, uno más Pero es muy riesgoso No, 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 no No lo tenemos Pero yo no quiero que te tenga que venir a buscar emergencias No, no, no No te preocupes No basta No, Luis, basta, basta Esto lo vamos a empalmar Vale, vamos a sacar esto Basta, basta No, no, basta No, no, basta No, no, basta Está, fin Voy a buscar el punto de edición de esto Basta, en serio Bueno, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Esto, el programa es serio Entonces, esto parece como si me estuviéramos haciendo un chiste O no, no sé Claro, lo que pasa es que necesitaba más espacio, ¿no? Tal vez, está acostumbrado a trabajar en más espacio, ¿no? Es un poco corto el lugar, para las vueltas Claro, pero de todas maneras ¿No sabías que no va a ser? No A mí me parece que no, que no va y yo no lo voy a editar Pero te lo digo, de verdad, otra vez vendrás, o no Pero, no, 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 sentate, hablemos, venís, sentate Si igual esto no está saliendo al aire, sentate, venís, sentate y hablemos Sentate un minuto No, porque esto lo iba, lo iba a grabar a mi mamá para llevarlo a la... Bueno, por eso, sentate y hablemos un minuto, sentate Estoy sentada y... Volvé, volvé, sentate ¿Vos me dijiste? Decime, el otro me carga, a ver si chiste Y si vos me viste, que me paga Tal vez le tenía que haber dejado hacer otra cosa, ¿no? Por eso, porque el otro me vino con todas sus ilusiones Y salió mal Bueno, ¿cómo va la vida? ¡Es para ti, Nelly! Me cago en todo O sea, háblale a Marcelo allá Háblale a Marcelo allá ¿Qué le voy a decir? Yo cada vez que veo el programa, que lo veo siempre Digo, ¿cómo puede ser? Tiene que estar arreglado No pueden ser tan tontos los que van a los programas estos Que hacen con Valeria, que hacen con Borocotó Que ahora vengo a caer yo como un gil Bueno, soy un gil más, Marcelo Gracias por demostrármelo No, 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 no Muy bien